Es fácil quitarle el invicto a un equipo con un penal que no fue y ustedes lo vieron, no me pueden decir que no, o me equivoco, ok, no, espero que lo vean, pero bueno, los árbitros son seres humanos, ellos también se equivocan, no estoy justificando, nosotros vinimos a hacer un buen partido, como ustedes pudieron ver, llegamos varias veces al marco de la liga, ellos también fue un partido bonito, tal vez en el primer tiempo no tanto, pero en el segundo sí, sí se abrió un poco más, vuelvo y repito, lo del penal, circunstancias del partido, todos fallamos, todos somos seres humanos y bueno, ya eso pasó, no es excusa, no es pretexto y ahora lo que queda es sacar los tres puntos del miércoles contra Limón y esto que pasó hoy, para mí y para mis compañeros, cuerpo técnico, no borra lo bueno que hemos hecho hasta el día de hoy. No, no, absolutamente, totalmente de acuerdo con usted, lo que pasó hoy no borra el buen trabajo y la buena actitud que hemos tenido hasta el día de hoy. Nosotros desde que llegó el profe Heiner no pensábamos hacia abajo, te voy a ser muy sincero, la convicción era y la perseverancia era mantenernos en los primeros cuatro lugares, en los primeros cuatro lugares y hasta el día de hoy creo que hemos cumplido, hemos cumplido de buena manera y vamos a seguir en la misma línea.